En esta segunda parte del video, acá al gatito, estamos al lado de tablas de maderas, así que no son espectros, hace rato salió marcado como algo, como un cuerpito, pero no, al gatito sigue saliéndole así, como falso positivo. Los maderos, todo está saliendo así, también. Vamos a desmitificar también, hay también otro gatito acá escondido, vamos a ver cómo sale, aunque acá no hay mucha luz. Acá hay mosquitos. Un rato de gatito. 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 Un rato de gatito.